Muy buenos días, oigan pues yo quise hacer este video porque honestamente hay rumores de que yo soy la que va a demandar a la chepa por balto y nada que ver, no confundan las cosas, eso es muy puto y aparte es cosa en la que yo no estoy metida, ¿cuándo va a ser su otra corte acerca del perrito? Pero no sé, no sé, yo solamente sé que pues han hablado de que tienen al perro, de que las vacunas, de que papeles que lo van a llevar al perrito, al lugar donde este tipo se va a presentar, pero pues hasta ahorita yo no he mirado algún papel de corte, como andan diciendo muchos, ¿verdad? Eso es lo que yo no he mirado, mi corte, mi corte en contra de él es por amenazas que yo he recibido de parte de él, de parte de sus lambebotas, ¿sí? Entonces eso no tiene nada que ver con lo del animalito, no se confundan, yo no me estoy metiendo en el aspecto de lo del animalito, de lo de balto, hay personas que dicen que lo tienen, hay personas que pues obviamente este con papeles y pruebas y todo ese rollo, pero pues hasta ahorita yo no he mirado una demanda, esta persona dice que lo va a ir a enfrentar al lugar donde él se va a estar presentando, pero yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué perder el tiempo parándotele en frente si sabes que pues no le vas a causar ni la mínima impresión? Porque pues ya todos sabemos que igual lo tiene, entonces este, creo yo que lo justo es de que pues ya enseñé el día de la corte, cuándo va a ser y proceder la demanda que dicen, pero lo mío no es por nada del perro, quiero aclarar, mi demanda es aparte personal, aquí no tiene que ver nada a kikis, aquí no tiene que ver nada a la persona que tiene al perrito, esta demanda es por mí, nada más, ¿ok? Ya que a mi hija también se le han levantado falsos, a mi hija se le ha levantado el falso de que pues está embarazada, eso también es otra felonía y obviamente también lo vamos a discutir, este, porque hay pruebas, hay un montón de pruebas, de que la persona que supuestamente maneja y le da fechas a José Torres, pues obviamente está difamando a mi niña, a mi familia, en general, y pues este, obviamente no queremos que esto se quede así, entonces este, sí, la demanda que yo estoy haciendo es personal, aquí nadie más tiene, nadie está involucrado, entonces pues creo que nadie más tuvo los huevos de hacerlo, solamente yo, por el bienestar de mi familia, así que ahí estamos y al rato les... ¡Gracias!